Y sobre este tema continúan las repercusiones, Ariane, ahora vamos a establecer contacto con Diego Ardaya que se encuentra con la ministra de la presidencia, escuchamos. Como gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho Arce, hemos emitido el decreto supremo 5235, este decreto supremo que declara el desastre nacional por la magnitud de los incendios en nuestro territorio y con la finalidad de proteger el medio ambiente, la salud, la vida de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana. Hemos sostenido una reunión a la cabeza de nuestro presidente con la presencia del gobernador de Santa Cruz, con la presencia del gobernador del Beni, quien se conectó de manera virtual porque estaban suspendidos los vuelos por el humo, la presencia del presidente Amde Cruz, presidenta de Amde Beni, así como miembros de las Fuerzas Armadas, comandantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana. Y de las instancias correspondientes, tanto de la gobernación como el gobierno nacional, vinculadas a la gestión de la lucha contra los incendios. ¿Las ambulancias también van a partir desde aquí? ¿Podemos reiterar la ayuda que se está haciendo? ¿Y a dónde? En este momento lo que se está haciendo es un trabajo de reforzamiento a las labores que ya se vienen realizando, de cinco ambulancias que ya se tenían en este momento para la atención de salud, se está fortaleciendo a 15 el trabajo. También hemos visto que se está fortaleciendo no solamente a nivel de trabajadores en salud, medicamentos que se van a entregar, también el reforzamiento de los equipos veterinarios que están yendo justamente a atender todo lo que tiene que ver con nuestra fauna silvestre. Y así mismo todo el trabajo que vamos a desarrollar en el marco de una atención integral. Acciones que ya veníamos desarrollándolas como gobierno nacional en coordinación con gobernaciones y con municipios, pero que hoy estamos reforzando. También aquí como estamos viendo y hoy han sido, han empezado sus operaciones, tanto los helicópteros como el avión que está haciendo descarga de agua. Y reiteramos una vez más lo que señalaba nuestro presidente al momento de la conferencia de prensa, hemos remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional dos créditos que son específicamente para el tema de atención de emergencias y desastres. ¿Cuál es el monto que está estascado? Estamos hablando de 75 millones con la CAF, un programa de apoyo para la gestión de riesgos ante eventos adversos y estamos hablando de 250 millones de dólares para el BID, un préstamo contingente para emergencias por desastres naturales y de salud pública. Es decir, que en total estamos hablando de 325 millones de dólares y lo que hemos solicitado es que se pueda sesionar de inmediato con dispensación de trámites. Y ahí se verá realmente el compromiso que existe por parte de todas las diputadas, diputados, senadoras y senadores en lo que hace a la lucha contra los incendios para reforzar a través de estos recursos que ya fueron gestionados por nuestro gobierno nacional y que el compromiso con nuestro país, con nuestro pueblo y con la lucha contra los incendios se demuestra con acciones. Por lo que pedimos, exhortamos a la Asamblea Legislativa a sesionar de manera... Bien, ahí escuchamos a la ministra de la Presidencia a brindar un informe.